¡Hola, hola, hola! Le damos la bienvenida nuevamente aquí en Cocinando con Nefada. Le damos gracias a Dios por permitirnos transmitir un día más para cada uno de ustedes. Lo hacemos con mucho amor. El día de hoy tenemos un saludo muy especial para mi querido hermano Kelly Pimentel. Kelly Pimentel que nos saluda desde Venezuela. Pero hay algo muy importante, que él vive en Venezuela pero es dominicano y come mangú. Eso lo enfatiza él en nuestros mensajes. Manito, te queremos muchísimo. Gracias por tu caluroso apoyo. Y un saludo a toda Venezuela y toda tu familia, mi amor. Pero también la receta de hoy es dedicada a otra venezolana. También va para Venezuela. La receta de hoy es dedicada para Francis. Que nos lo pidió enfatizadamente que quiere que hagamos esta receta. Que se llama seafood bollo. En español se llama marisco hervido. En inglés seafood bollo. Con mucho amor mi corazón para ti. Esta receta de seafood bollo o mariscos hervidos. A continuación vamos con nuestros ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes para nuestros mariscos hervidos o seafood bollo. Tenemos aquí sazón badía, caliente. El sazón de langosta. Tenemos camarones, langosta, mantequilla, cebolla blanca, papa pequeña. Como puede ver, así la venden en el mercado. Tenemos aquí apio, verdura, lima o limón amarillo, cangrejo de nieve o snow crab. Un huevo. Te dirán huevos. Sí. Para el seafood bollo lleva huevo. Tenemos aquí salchicha picante, pero moderada, no muy picante. Tenemos jengibre, ajo, lemon pepper, all day seasoning, pero no el muy picante, sino regular. Y tenemos aquí también el crab bollo seasoning. El sazón que es para los mariscos hervidos. A continuación vamos con la preparación de nuestra receta de seafood bollo o mariscos hervidos. En un calderito pequeño con un poco de aceite vamos a echar la salchicha. Muchas personas hacen el seafood bollo con la salchicha hervida junto con los mariscos. A mí en lo particular no me gusta porque la salchicha pierde el sabor y queda hervida. Eso queda un poco insípido. A mí me gusta sofreírla primero, que quede bien tostadita, y luego agregársela a nuestros seafood bollo o mariscos hervidos. Aquí mientras nuestras salchichas se van friendo, yo voy preparando los siguientes ingredientes. Ya tenemos aquí la langosta lavada y cortada. Un dato muy importante, la langosta es igual que los camarones, también trae una avena, muy importante sacarla. Aquí ya tenemos la langosta acostada en pedazo, estamos usando dos colas de langosta, estamos usando dos escamarones, y tenemos aquí dos cuerpos de cangrejo de nieve o snow crab, seis papas ya cortadas a la mitad. Vamos a usar dos huevos, dos huevos. Y aquí tenemos los ingredientes, tenemos el zumo de medio limón, la mantequilla, tenemos acá, se me olvidó mencionar que también estamos usando maíz. Ya tenemos todo preparado para echarlo mientras se están hirviendo. Aquí tenemos ya el jengibre rallado y un poquito de la cáscara de la lima o el limón amarillo. Aquí ya vamos a picar la verdura y tenemos aquí ya el ajo preparado para picarlo en nuestra máquina de picar los ajos. Vamos a preparar nuestra salsa para nuestro sifu, bollo o mariscos guisados, perdón, hervidos. Vamos a utilizar alrededor de dos cucharaditas de aceite de oliva preferiblemente. El aceite de oliva es muy útil a la hora de cocinar mariscos. Estamos cocinando, vamos a sofreír una cabeza entera de ajo. Ok, esta porción que estoy haciendo para mí, para mi esposo, para dos personas, bájale el fuego a su estufa para que su ajo no se queme. Entonces estamos haciendo una porción para dos personas, ok. Yo luego le voy a escribir todos los ingredientes de esta receta para que pueda seguir la receta al pie de la letra. Ok, ya nuestro ajo está sofrito, vamos a empezar a agregar la mantequilla. Vamos a empezar a agregar la mantequilla. Le estamos echando dos cucharadas de mantequilla, muy importante. La mantequilla es muy importante a la hora de hacer un sifu, bollo. Usted puede echarle dos cucharadas de mantequilla o puede echarle un cucharón de mantequilla. La medida de los sazones, tenemos aquí una cucharadita de té, teaspoon, sabes, no la grandota, sino la pequeñita. Y del picante estamos usando media cucharadita debido a que comemos poco picante, no mucho picante. Si a usted le gusta mucho picante, usted use la prudencia. De acuerdo a como a usted le gusta, usted le echa el picante. Vamos a echarle alrededor de dos cucharaditas de vino blanco. El vino blanco también es muy importante a la hora de hacer los mariscos. Vamos preparando la salsa para nuestro sifu, bollo. Ya tenemos aquí ya, mire que linda quedaron nuestras salchichitas tostaditas y doraditas. Para darle mejor sabor, vamos a poner esta salsa a hervir a fuego lento por 10 a 15 minutos. Mientras usted va preparando los otros mariscos, la salsa se va cocinando y va cogiendo su propio sabor. Esto le va a quedar delicioso. Su escasa empieza a tener un aroma súper deliciosa. La verdura la vamos a echar al final para que le dé mejor sabor y ese toquecito delicioso que el cilantro o la verdura le da a las comidas. Vamos a echarle la cacarita de limón y un poquito de jengibre. Podemos decir que media cucharadita de té, de jengibre y de limón. Vamos a echarle también medio limón, el jugo de medio limón. Esto está quedando delicioso. Le cuento. Delicioso. La palabra mía favorita, espectacular. Vamos a dejar que esto hierva a fuego lento, por favor. Asegúrese de eso para que no se consuma toda su salsa. Ok, acuérdese, un cucharón de mantequilla, si la compra en barra, una barra de mantequilla o dos cucharadas de mantequilla preferiblemente. Aquí ya tenemos nuestra salsa que se está preparando, cogiendo todos los sabores, naturalizando todos los sabores. Está quedando deliciosa, pero un tip muy importante. Usted apruebe la sal. Debido a que todos estos sazones tienen sal, tenemos que controlar la sal. Yo, para neutralizar la sal, piqué medio tomatito. En mi país le llaman tomate barcelona, no sé cómo le llama a usted. Entonces, los mezclamos acá para neutralizar un poco la sal y que nos quede nuestro sifu bollo subido de sal. Ok, lo vamos a dejar hervir ahí a fuego lento. Si quiere le puede agregar un poquito de agua, pero está quedando delicioso. Ahora vamos a proceder a hervir nuestros mariscos. Como puede ver, ya tenemos el agua lista, eché automáticamente un litro de agua. Ya tenemos aquí nuestro ajo, una cabeza de ajo. No importa, no tiene que quitarle la cáscara. Tenemos aquí el maíz. Estamos agregando el maíz. Muy importante, por favor, lave sus mariscos antes de ponerlo a cocinar. Debido a que usted sabe que a veces como el cangrejo esté al fondo del mar, por supuesto, obtienes alguna ostra, si esas ostras tienen algunos parásitos, es muy importante lavar sus mariscos. Aquí tenemos medio limón cortado en rodaja porque le da un sabor delicioso a los mariscos. Aquí ya tenemos el apio y la cebolla picado y lo vamos a introducir acá. Aquí tenemos aproximadamente una cuchara de cada sazón, pero estos dos, que es el seafood boil seasoning, es el más anaranjado, tiene un poquito de picante y este piquitico es la salsa picante. Entonces, para controlar el picante en nuestra comida, le eché media cucharada. El resto tenemos una cucharada de cada uno. Vamos a ingresar los huevos. Le vamos a dar 10 minutos para que las papas, el maíz y los huevos se cocinen. Aquí tenemos las papas para que obtengan el sabor de nuestro sazón, de nuestros mariscos hervidos o seafood boil. En mi país dirán, Ingrid, ¿estás cocinando huevo con mariscos? Sí. En los Estados Unidos cocinan este plato especialmente con huevo. Le agregan huevo al plato, solo hierven y a la hora de comerlo disfrutan junto con los mariscos. Poquito a poquito lo van introduciendo en nuestro sazón. Como podemos ver, nuestro sazón ya está cogiendo mejor color. Vamos a probar nuevamente de sal. Como les acabo de contar, el tomate neutraliza un poco la sal, ¿ok? So, bajo un poquito de sal, pero le voy a agregar un poquito más de agua para asegurarme que no me quede muy salada nuestra salsa para nuestro seafood boil. Le agregué también un poco de los tallos de la verdura o el cilantro para que vaya teniendo mejor sabor y a la hora de servir sea más delicioso. Vamos a ir introduciendo más tarde. Después que hiervan estos, el maíz, la papa y los huevos, vamos a sacarlo y luego vamos a introducir los cangrejos y parte de los mariscos. Tenemos nuestra salsa. Miren qué deliciosa se está viendo nuestra salsa para nuestro seafood boil. Le agregué una cucharada de apio picadito. Le agregué una pizca de orégano para darle mejor sabor. Y ya nuestra salsa está totalmente lista. La voy a poner a fuego lento para que se mantenga caliente a la hora de mezclar los mariscos con la salsa. Está súper deliciosa. Aquí tenemos el maíz, la papa y los huevos ya hirviendo. Por favor, un dato muy importante. Asegúrese de que su papa no se desbarate. Asegúrese de que esté durita pero bien cocinada para a la hora de servir que le dé mejor presentación a sus platos y sea más fácil para disfrutarla. Ok, ahora vamos a proceder a revisar si nuestras papas están listas. Vamos a mirar con un cuchillo. Asegúrese que, vio, ya nuestras papas están cocinadas o ya están listas para sacarla. Después de 10 minutos estar hirviendo ya podemos sacar las papas, los maíz y el huevo. Y vamos a proceder a empezar a introducir los mariscos. Ok, después de haber sacado la papa, el maíz y los huevos, tenemos que pelar los huevos, por supuesto. Un dato muy importante, los maíz, preferiblemente que sean frescos para que tengan mejor sabor. Vamos a proceder ahora a introducir nuestros cangrejos en el agua. A los cangrejos le vamos a dar aproximadamente 5 minutos debido a que ya están precocinados, simplemente para que absorban el sabor de nuestra agua de mariscos hervidos, en inglés, seafood boil. Ok, y luego vamos a proceder a introducir lo que es las langostas y los camarones. Ok. Mire que linda quedó nuestra salsa, deliciosa. Usted sabe que es una comida que no se come todos los días, por ende no es sugerible que la coma todos los días porque conlleva mucha mantequilla. Se me olvidó mencionarle que le agregué también a esta agua una cucharada de mantequilla para que tenga mejor sabor nuestros mariscos a la hora de disgustarlos. Después de haber pasado 10 minutos hirviendo, vamos a proceder a sacar nuestro cangrejo y lo vamos a poner en un sartén para la preparación final. Usted verá qué rico, esto está delicioso, la casa huele. Asegúrese que en su casa no haya nadie que no sufra de alergia debido a que la alergia de los mariscos es bien delicada, muy delicada. Ok. Esto está quedando delicioso, delicioso. Alright. Ahora vamos a proceder a echar las langostas y los camarones. Ok. Después de haber sacado nuestros cangrejos, como puede ver allá, aquí vamos a empezar, vamos a proceder a echar la langosta y los camarones. Ok. Le vamos a dar 5 minutos, por favor, de 3 a 5 minutos, no más, para que no le quede muy seca la langosta y los camarones. Ok. Que sea más delicioso. Cuando está más jugosito, son más deliciosos de disfrutar. Perdón anteriormente que dije disgustar, no sé si la palabra es apropiada, le pido mil disculpas si no lo es. Ok. Por favor, no se le olvide suscribirse, compartir, darle me gusta y comentar nuestros videos. Muy importante tocar la campanita para cada vez que nosotros aquí cocinando con efada pongamos una receta. Usted sea uno de los primeros en saber que estamos cocinando. Gracias por su apoyo. Gracias por compartir. Gracias por comentar nuestros videos. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Después de haber pasado 3 minutos, vamos a proceder a sacar los camarones. Tenemos, acuérdense que son 12 camarones, porque es una comida para dos personas. Vamos a ponerlo acá, a empezar a decorar nuestros cangrejos, para sentarnos a disfrutar este delicioso manjar. Esto está quedando espectacular. Mi palabra favorita, espectacular. A petición para mi querida Francis. Francis desde Venezuela, que me pidió esta receta. Desde Venezuela, un saludo muy caluroso para ti, mi querida cuñada. Francis desde Venezuela, con mucho amor. Espero que sea de tu deleite, mi niña linda. Solo con mucho cariño para ti. Tenemos aquí más camaroncitos. 3 minutos, acuérdense. Claro, mientras lo saco va pasando otro minuto, por supuesto. Pero le damos un poquito más de tiempo a la langosta, porque es un poquito más grande. La vamos decorando acá. Ya terminamos con los camarones. Ahora vamos a... Oh, no, no queda uno más. Vamos a proceder ahora a sacar la... Oh, no queda otro. Caramba. Vamos a proceder ahora a sacar la langosta. Miren qué lindo está quedando esto. Esto está delicioso, le cuento. Que esto huele divino, divino, divino. Yo lo que hice, ese cardo, la otra vez lo usé para un arroz con marisco. Como quedó bien resumido, lo pude usar para un arroz con marisco. Usted puede hacer lo mismo si no quiere desperdiciarlo, porque ya que tiene tanto nutriente de los mariscos, es muy bueno de que aproveche ese caldo. Ahora vamos a proceder a mezclar todos los ingredientes en el recipiente acá que tenemos para tirarle la salsa por arriba y darle la culminación a nuestra recesa de seafood boil. Vamos a proceder a echarle los ingredientes. Aquí tenemos los huevitos y tenemos un huevo por acá. Vamos a poner un huevo para acá. Los maíz. Ponerle maíz por aquí. Maíz fresco, muy importante, porque cuando usted usa maíz hervido, el maíz es un poco insípido. Entonces tiene menos sabor. Lo bueno del maíz es que cuando los mariscos están un poquito picantes, usted coge y agarra un pedazo de maíz y se lo mete en la boca. Eso es para balancear el picante de su seafood boil. Aquí tenemos la papita que la cortamos a la mitad. Solo la vamos a poner boca arriba para cuando yo eche ahora la salsa, ellas también cojan un poco de la salsa que vamos a ponerle a nuestros mariscos hervidos o seafood boil. Ok, por acá. Mire que linda se ve esa langosta, ya bien cocinadita, delicioso. Le dimos cuatro minutos a la langosta. Porque usted sabe que es más grande que los camarones, pero se cocina bien rapidito. Vamos a ver por acá. Ok. Y ahora vamos a ponerle la salchicha o la longaniza, como usted guste. Yo uso la salchicha que no es muy picante, se llama mayo o moderado, un picante moderado. No el que tiene el fuego prendido, no, porque no puedo comer mucho picante. No lo aguanto. Nosotros los dominicanos no tendemos a comer mucho picante. Algunos sí, ¿me entienden? Todo depende de cómo se hayan acostumbrado. Entonces, ahora vamos a proceder a echar nuestra deliciosa salsa que hicimos. Esto quedó espectacular, familia. Miren qué lindo está quedando esto. Esto está delicioso. Y va a dejar un poquito para cuando esté comiendo sus mariscos, se lo va a agregar en un recipiente. Ahora vamos a proceder a echarle la verdura o el cilantro. Miren qué belleza. Esto le va a dar un toque más bonito, una presentación y un sabor delicioso. Esto está fuera de serie. Esto me quedó espectacular. Espero que sea de su agrado. Por favor, déjenme saber qué le ha parecido nuestra receta. Nuevamente, por favor, no se le olvide suscribirse, compartir, darle me gusta y comentar nuestro video. Pero muy importante tocar la campanita y dejarnos saber desde dónde nos está mirando para mandarte un caluroso abrazo. Franci, mi amor, desde Venezuela, espero que esto sea de tu deleite, que pueda sacarle beneficio. Te quiero muchísimo. Nos vemos a continuación cuando estemos saboreando nuestro seafood boiled o mariscos hervidos. Tenemos nuestro seafood boiled estilo nefada. Seafood boiled estilo nefada. Esto está espectacular, familia. Espero que sea de su deleite. Aquí estamos aquí. Vamos ahora a comer nuestro seafood boiled. Usted puede ver qué delicioso se ve esto. Me quedó espectacular. Vamos a agarrar acá un camarón para probarlo con nuestra salsa. ¿Se acuerda? Vamos a ver cómo quedó nuestro seafood boiled. Esto quedó espectacular, familia. Nos vemos en la próxima. Ya, mamá, eso.